Este jueves el magistrado Francisco Rosales afirmó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está estudiando un proyecto de sentencia sobre los recursos de amparo presentados por Confidencial y 100% Noticias en contra del robo y la ilegal confiscación de estos medios que se encuentran ilegalmente ocupados por la policía desde diciembre del año 2018. Las pruebas de la ilegalidad en el asalto a estos medios independientes están en manos de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de un año. En el caso de Confidencial incluso existe una confesión oficial del primer comisionado Francisco Díaz en la que el jefe de la policía admite que la policía no tiene ninguna facultad para ocupar este medio de comunicación. El comisionado Díaz dice que él recibió instrucciones del Ministerio de Gobernación para ocupar la organización no gubernamental 5, pero lo que hizo la policía no fue clausurar esta ONG, sino asaltar Confidencial esta semana y la empresa Cabal, que no tienen nada que ver con 5 y ejecutó un asalto a mano armada. Primero, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, se robaron 35 computadoras, 7 cámaras de televisión, 2 editoras de televisión, decenas de discos duros y accesorios de producción audiovisual, así como toda nuestra documentación contable, institucional e información privada. Y un día después, ocuparon de forma permanente la redacción de Confidencial y esta semana. Los recursos de amparo en contra de este acto de censura y violación múltiple contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa los tiene la Corte desde diciembre de 2018. Pero ahora dice el magistrado Rosales que la Corte todavía está estudiando los recursos. Lo mismo le dijo el Gobierno en septiembre del año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la cual nosotros denunciamos este acto de censura. De manera que el magistrado Rosales únicamente está repitiendo este alegato del Gobierno para justificar la retardación de justicia. Si la Corte Suprema fuera un poder del Estado autónomo y si los magistrados de verdad hubieran estudiado los recursos de amparo que fueron presentados, debieron haber fallado desde hace un año, ordenando el cese de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias. Pero como en este país la justicia actúa como un instrumento de la dictadura, todo el mundo sabe que los magistrados de la Corte no están estudiando los recursos, únicamente están esperando las órdenes del Carmen sobre estos recursos de amparo para ejecutarlas con disciplina partidaria. Nosotros demandamos al Presidente de la República, Daniel Ortega, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, que ordene la suspensión de la ocupación ilegal de Confidencial y 100% Noticias para reestablecer el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de información y que suspenda la censura televisiva impuesta por Telcor por las vías de hecho en contra de Canal 12 y 100% Noticias. Y emplazamos a los magistrados de la Corte Suprema a que se atrevan a fallar de acuerdo a derecho y que ordenen la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias para que los afectados puedan interponer sus respectivas demandas por indemnización en contra del Estado. Porque la agresión contra estos medios de comunicación no solamente lesiona nuestros derechos individuales como periodistas, sino que afecta a todos los ciudadanos, incluyendo a los propios partidarios del régimen, al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de restricción.